¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que veas este vídeo. Aquí hay sol, yo he salido a pasear a mi perro y he lanzado ya un proyecto nuevo en el cual explico la manera de hacer marketing para las empresas que captan a otras empresas. No va de likes, no va de postureo ni nada por el estilo, va de integrar precisamente lo que es la fuerza de ventas, los comerciales, o sea, la venta tradicional con la venta online segmentada. Os cuento cómo, porque me habéis preguntado en qué consiste, pero antes quiero que veáis el vídeo a ver si lo entendéis. Adelante vídeo. Necesitas ventas, necesitas prospectos y tu marketing online no te los da. Quieres nuevos clientes, quieres facturar más con tus actuales clientes, que tus comerciales tengan propuestas, leads, oportunidades, detecten necesidades y en modo automático. Lo que te han planteado hasta ahora son likes y más likes, pero no ventas. Te proponemos lo siguiente, un nuevo modelo para activar tus ventas en modo automático y online. Vamos a solucionarlo con la integración real de tu fuerza de ventas con el marketing online, de manera automática. Vamos a elaborar para cada producto contenido que cubra las necesidades de tu cliente. Lo vamos a difundir en web, en mail, en chatbot y en todos los canales para llegar a tu cliente. Cuando clique, vamos a ponerle una etiqueta para identificar necesidad con cliente potencial y con venta. Cada uno va a recibir una oferta personalizada y automatizada por mail o por la visita de un comercial de manera automática. Y además, siempre que visite nuestra web o nuestros canales, lo sabremos y vamos a perseguirle por todas las partes donde esté para ofrecerles venta cruzada y upselling. Además, si no son clientes, también podemos saber quiénes son si nos visitan. ¿Hablamos? Espero que lo hayáis entendido, pero me voy a explicar, porque lo podéis hacer vosotros también. Hay herramientas que consisten en autorrespondedores. Esto es una integración de lo que es el antiguo CRM, la integración de todo lo que son las redes sociales, el remarketing, Google, Facebook... Cualquier cosa que haga nuestro usuario. De lo que se trata es, primero, de tener una buena base de datos. Ya sabéis que con una buena base de datos, con emails, tenemos la posibilidad de alcanzar a nuestro público a través de cualquier red, sobre todo LinkedIn, Facebook, Instagram y Google. Bien, además de tener esa base de datos concreta de emails, podemos hacer además públicos similares. Vale, hasta ahí bien. Lo que vamos a hacer primero es detectar las necesidades de nuestros clientes. ¿Qué pupa tienen nuestros clientes? Dicho esto, una vez detectadas las necesidades, ¿de qué vamos a hablar? Pues de cómo nuestro producto o nuestro servicio cura la necesidad de cada cliente. O sea, marketing de contenidos. Realmente lo que estamos haciendo es explicando al cliente información que le interesa de algo que realmente tiene necesidad. Que es algo que vosotros tenéis. Dicho esto, lo que hacemos es publicar esas noticias y, con tráfico pagado, empezar a alcanzar a clientes potenciales. Hasta ahí, nada anormal. Lo bueno de todo es que lo que vamos a hacer es enviar a nuestros propios clientes, los que tenemos en esa base de datos, a través de boletines, a través de chatbot o a través de otros canales, información de valor sobre esos temas. Al hacer un clic sobre producto A, producto B o producto C, ellos están definiendo lo que les interesa. Luego, automáticamente, al cabo de dos días, tres días, recibirán una oferta sobre eso. O una explicación o un artículo que redunde sobre el tema. O un aviso a un comercial para que le llame. A través de SMS o a través de email o a través de WhatsApp. Da igual. Esto, en el caso de nuestros propios clientes y en el caso en que construyamos todo un flow, todo un flujo de noticias relacionadas sobre el tema que realmente a nuestro cliente le hace pupa. Que es de lo que se trata. Detectar necesidades. Y nuestro comercial estará esperando que vayan cayendo esas solicitudes si lo hacemos como toca. Bien con nuestros propios clientes, bien con los clientes que entren dentro de ese flujo de información que os estoy comentando. También hay otra cosa. ¿Y qué pasa con la gente que no tenemos información? O sea, mail, IPs o móviles. Bueno, es fácil. Tengo un programa que permite averiguar quién nos está visitando en nuestra web o en nuestras páginas. Este programa, que es un programa de leads, bueno, es un programa de leads, lo que hace realmente es decirte de qué empresa han mirado determinada noticia. A partir de aquí, el trabajo comercial empieza. Espero que esta propuesta que os estoy contando sea interesante para las empresas B2B. Por supuesto, si queréis más información, ampliarla. Muy gustosamente os contaré cómo en propuestaonline.com. Allí os explico cómo y, por supuesto, también os digo cómo lo podéis implantar en vuestra empresa. Que de eso se trata, que eso es lo que hago. Espero que esta explicación os sirva para entender este proyecto de atracción en el cual vamos a fidelizar y vamos a facturar hasta un 40% más con nuestros clientes. Bueno, voy a seguir paseando el perro y a seguir el caminito. Gracias por estar ahí. Por cierto, consulta estos dos vídeos si te han quedado dudas. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo. Seguimos. Chao.